¿Qué es el disyuntor? La idea es hablar sobre el disyuntor. Es uno de los dispositivos de protección más importantes que no puede faltar en el tablero eléctrico. Se lo conoce como disyuntor, el nombre es interruptor diferencial. Este dispositivo es un dispositivo de protección que es de tipo automático y tiene la función de cubrir, de proteger a la persona ante un contacto directo o indirecto. Cuando por el circuito se corre una corriente de fuga o corriente residual, que se le llama. Un contacto directo es cuando nosotros entramos en contacto con un cable, con un empalme, con un borne que está alimentado, que ya tiene tensión. Y se dice de un contacto indirecto cuando vamos a tocar un chasis metálico que debido a alguna falla de aislación en el electrodoméstico está sometido a un potencial. Vienen de distintos tipos, vienen trifásicos, vienen monofásicos. Lo más habitual para uso domiciliario es que sean monofásicos, ya que la corriente en cuanto a la tolerancia de trabajo, la corriente de trabajo es muy variada, desde 25, 40, 63 amperes. Pero el dato más relevante es la sensibilidad, que tiene que ser menor o igual a 30 miliamperes. Este umbral de corriente es el que el dispositivo tiene que limitar y debe asegurar que no circule por nuestro cuerpo. Y esto lo hace en un tiempo de actuación que es menor a 50 milisegundos. O sea que, para darse una idea, es instantáneo. Al momento de detectar una fuga, el corte es automático y lo realiza al instante. Tiene que estar en todas las casas. Es un requisito que nosotros siempre se pide a la hora de una conexión. El electricista matriculado ya lo tiene presente. Es de suma importancia en el tablero principal. Debe contar con una termomagnética y un diferencial. Eso ya lo tienen como regla cualquier electricista. Como para hacerse una idea, o sea, hay una fuga, hay algún problema, el disyuntor tiene que saltar, cortar la corriente eléctrica para que obviamente no haya accidentes. Esa es la función que tiene y para lo que está preparado el disyuntor. Para identificarlo en el tablero, se puede ver que tiene un botón. Ese botón de testeo, botón de prueba, es el que se aconseja que una vez al mes por lo menos se debe accionar para comprobar el funcionamiento del disyuntor. En una situación normal, tocando el botón, el circuito debería abrirse, deberíamos quedarnos sin energía y se bajaría la palanca del interruptor. Comprobando así el correcto funcionamiento del dispositivo. Necesitamos que cada tablero tenga una protección diferencial. Después, bueno, dependiendo de la casa, de los circuitos que tenga, se puede llegar a calibrar y escalonar mucho más en el tablero. Pero bueno, es cuestión ya después del electricista y de la instalación en sí. Nosotros recomendamos en el tablero principal el diferencial bajo una termomagnética. A veces el usuario desconoce y puede llegar a confundir un interruptor termomagnético o llave térmica, como le dicen, a un interruptor diferencial. Son diferentes y la diferencia radica sobre todo en lo que protege. Una llave térmica está preparada, se calibra para proteger la instalación, va a cuidar el cable propiamente. Un disyuntor, como dijimos al principio, está preparado para cuidar a la persona. NUAN MÁ22 NUAN MÁ produce el mejor Brendon. NUAN MÁ22 NUAN MÁ22 NUAN MÁ22 Menús, nosotros necesitamos unır, Se estaba en el momento,